Buen día, saludamos al profesor Ramón Namieva, director de la Escuela Especial Número 5, Suyay de Zapala, como así también con el maestro de taller y jardinería, Héctor Sánchez. Bueno, entre todo un gusto, un placer dialogar con ustedes. Ramón, luego de un tiempo prolongado, bueno, volvemos a estar en contacto y eso es positivo. En esta ocasión, lamentablemente, por una noticia, si se quiere, incómoda, porque lamentablemente ha habido destrozos en el invernadero. Esto seguramente no vas a ampliar detalles, ocurrió el fin de semana largo que termina de finalizar, ¿no? Sí, sí, en realidad, como decía Daniel, es una noticia triste, triste para la institución, triste para nuestro alumno, más que nada, y triste para la comunidad educativa nuestra, porque es un trabajo que se ha ido realizando durante el año, es un esfuerzo, es un trabajo de los chicos, especialmente, y bueno, y un trabajo del docente que ha llevado a cabo todos los proyectos del invernadero. Sí, durante el fin de semana, del fin de semana largo, el día martes, cuando asistimos a la institución, el maestro se encuentra, cuando se dirige al invernadero, a su lugar de trabajo, se encuentra con el invernadero abierto, agua alrededor del invernadero, inundado, y cuando abre y ve, se encontró con el invernadero todo inundado, y con algunos trabajos de los chicos, rotos, dado vueltas, creo que en algún caso... Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto saludarle también, y lamentamos en esta circunstancia, pero bueno, es un tema que también hay que darlo a conocer. Claro, porque el trabajo que nosotros realizamos es durante todo el año, como decía el director, y es un trabajo que tiene un tiempo distinto a los demás, ¿no? Porque, bueno, por la característica de algunos alumnos, y teníamos muchas cosas dentro del invernadero, teníamos cajones con almacen, macetas, y nos encontramos el día martes, con todo roto, y con algunas cosas que faltan también, porque se han llevado macetas con plantines de flores. Y lo demás está todo destruido, porque más que nada es el daño que hacen, entran, hacen un daño que se nos termina, digamos, con la iniciativa de todo el año, porque eso es un trabajo que sembrar lleva un tiempo, y hasta la cosecha lleva otro, entonces, como que ya, no, nos abrió el año, digamos, seguramente. Héctor, permítame consultarle, para graficar a la audiencia, y los vecinos que no conocen las instalaciones, el invernadero comparte el edificio, se entiende, con la escuela especial, es lindante. Sí, 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 exactamente, está ahí a un costado del colegio, y nosotros que tenemos el pretaller de jardinería y horticultura, tenemos las actividades durante toda la mañana ahí, hacemos siembra, tramplante, y, bueno, plantines de flores y de rosas, y todo está roto, todo está destruido, porque llegan y arrancan, rompen, las quiebran, y algunas cosas se llevan también. Ramón, ¿se entiende, de acuerdo a lo que grafica el profe Héctor, que quien accede al invernadero no precisamente tiene la posibilidad de acceder a las instalaciones de la escuela? O sea, lo hace en forma independiente, ¿se entiende? Sí, el invernadero se encuentra, como decía el maestro, al costado de la estructura edilicia, pero dentro del predio, dentro del predio de lo que es la instalación, dentro del enrejado y todo lo que tiene que ver el predio institucional. La escuela está sitiada por rejas, donde hay una puerta que siempre se le pone algún candado o llave, que lo terminan rompiendo, o los chicos, al no ser rejas tan altas, se cruzan por arriba. Muchas veces pasa como pasa en otras instituciones, que, bueno, entran al predio a jugar a la pelota por el patio, por la cancha, que en ese sentido no es inconveniente y no estamos en desacuerdo, porque, bueno, sabemos que somos una institución educativa, y por ahí, bueno, tenemos un servicio a la comunidad en general. Por eso también nos pone mal, digamos, no es la primera vez que a veces nos rompen las canillas, nos roban las canillas que hay en el predio. Siempre venimos y encontramos inundaciones por muchos lugares. Y el tema del invernadero es algo recurrente, digamos. Este año no había sucedido, pero años anteriores sucedía con más frecuencia. Nosotros como instituciones hacemos la denuncia policial correspondiente, pero, bueno, es difícil si no se encuentra la persona en el momento del hecho. Se hace la denuncia como para tener un antecedente más. Como dice el maestro, es una lástima porque a nuestro invernadero lo utilizan, en cierto modo, para permanecer. Ahí vemos y observamos cosas que la gente que entra a veces permanece tiempo en nuestro invernadero porque se encuentran botellas, se encuentran cajas de alcohol, se encuentran, bueno, preservativos, un montón de cosas que se ve que la gente ya tiene como, hay un grupo que tiene como hábito ingresar. Es difícil ingresar porque esto tiene traba y ahí se le han puesto candado y todo eso, pero, bueno, rompen la chapa cartón del costado, por algún motivo o lugar ingresan, entonces a veces el motivo del ingreso lleva a rompernos las instalaciones del invernadero que ha sido de mucho esfuerzo y trabajo levantar. Y, digamos, en realidad nos pone mal porque, bueno, la desilusión que se llevan los chicos con todo esto. A veces nosotros, bueno, acudimos a esto, a que, bueno, que la gente pueda reflexionar, pueda pensar de que esto es una institución educativa, de que los chicos tienen su trabajo, de que, bueno, si quieren entrar o ven, que por ahí no podemos evitar eso, pero, bueno, que no, tratar de que nos roben, nos rompan, o sea, algún vecino o alguien de la comunidad, tratar de formar una concientización y tratar de cuidar las instalaciones entre todos, porque nosotros somos una institución que, bueno, estamos en el barrio de un bosco y somos importantes dentro de la comunidad y, bueno, y buscamos eso, que entre todos cuidemos estas instalaciones que no son nuestras, sino son para beneficio de nuestros alumnos. Así es, una triste y lamentable noticia. Una consulta entiendo que va dirigida a ambos, a Ramón y a Héctor. ¿Qué significa, más allá del daño, por supuesto, económico, qué significa el daño, si se quiere, al alumno, ¿no es cierto?, que participa, que trabaja en el invernadero, desde lo educativo y también desde la inclusión? ¿Se entiende la consulta? Sí, sí, sí. Y significa mucho, porque el chico, es como te explicaba el maestro, son procesos que por ahí no son inmediatos, son procesos de todo un trabajo de varios meses y de varios tiempos, entonces es necesario que el chico elabora y vea el proceso, cómo empezó, cómo se va desarrollando y la finalidad del proceso. Hoy no lo puede ver, porque lamentablemente, cuando estaba en el punto de conclusión, se derrubó. Estaba con todo roto. Y es un volver a empezar. El tema de la inundación también nos perjudica, porque hay plantas que no pueden... No se recuperan, claro. No se recuperan, entonces es el daño en cuanto a lo inclusivo del chico, porque a veces los plantines que hacen los maestros tienen una finalidad de venta interna nuestra. O a veces también se lo han llevado a la casa para las familias, para mostrar su trabajo y el proceso del año en las viviendas, en las casas, que lo pueden poner en sus patios. Y a veces, cuando son muchos plantines, logran la venta interna para recuperar o juntar dinero para volver a invertir en semillas. El proceso es no solamente de elaboración, mantenimiento, desarrollo, producción final, sino también de ver que ellos pueden tener una salida laboral y eso se ve perjudicado porque hoy, bueno, toda esa producción se rompió y la rompieron. se entiende perfectamente. Héctor, permítame hacer una consulta desde el desconocimiento, pero seguramente ¿hace cuántos años que está el invernadero y precisamente si usted como maestro fue quien comenzó a desarrollar este proyecto? Exactamente, sí, más o menos hace como 15 años fue un proyecto que se hizo acá dentro del colegio y bueno, buscamos el dinero, la forma para poder construirlo. El invernadero es de 6 metros de ancho por 15 de largo, que en un primer momento funcionaba con nylon, pero también sucedía este tipo de cosas, todos estos daños, porque venían el fin de semana y también lo rompían a todo el nylon, entonces después no podíamos contar con el dinero suficiente como para reemplazar ese nylon. Y buscamos otra manera entonces de colocarle las chapas transparentes y con esa chapa dura un poco más. Algunas cosas se rompieron o se las llevan también las chapas, pero bueno, tratamos en lo posible de que funcione con eso. Y el proceso como les decíamos, empezamos en marzo, empezamos a construir los canteros, a agregarles abonos, bueno, todo lo que se refiere a las plantas. Preparar las tierras. Preparar la tierra, después hacemos almacimos y como decía el director, también nosotros vendemos acá y cuando hay algún fiesta importante por ahí también me piden a mí que elabore algunos plantines como para regalarle a los alumnos. Está bien, qué interesante. Bueno, la verdad entiendo que hemos desarrollado una interesante charla relacionada a esta lamentable situación. Yo voy a aprovechar unos minutitos, Ramón, ya que estamos presentes como medio de prensa, terminamos de reflejar una lamentable noticia, pero bueno, hace pocos días tuvieron una grata noticia que fue la apertura y la inauguración de una nueva sala en la institución, en la escuela especial. ¿Nos podés ampliar detalles? Sí, 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 el día viernes, por eso antes del fin de semana largo tuvimos una buena noticia y bueno, después el martes nos encontramos con esta triste noticia. Sí, el día viernes para nuestra institución fue un día importante, de mucha alegría y de mucha emoción porque, bueno, se pudo concretizar y materializar un proyecto que empezó el año pasado cuando estaba el otro director que era Víctor Hugo Romero y con la idea y proyecto de dos maestros de la institución, uno que es el quinesiólogo Darío Maestre y otro es una seña Marilu Figueroa que hace muchos años que está en nuestra institución donde empezaron a investigar y a ver y a indagar y a estudiar sobre las salas multisensoriales y bueno, surgió la idea para mejorar la calidad educativa de nuestros alumnos poder contar con un espacio de estímulo multisensorial. Entonces, bueno, este año con el aporte de varias instituciones de varios lugares pudimos comprar el material y empezar a armar la sala y el día viernes la inauguramos. Es una sala creo que es por la información que nosotros contamos es la tercera en la provincia pero la primera quizás con la tecnología y los elementos que tiene la sala nuestra que es una sala donde cuenta con un piso de alta densidad o de alto impacto para que los chicos si están dentro de la sala no tengan golpes o no tengan lastimaduras cuenta con un proyector que los maestros lo pueden utilizar y el objetivo de la sala es que se puedan utilizar todas las salas todos los alumnos de nuestra institución y ampliar también abrirlo para la comunidad educativa en general para que otros chicos de otras escuelas o chicos que nosotros tenemos incluidos o integrados en otras instituciones puedan venir a participar con los grupos de alumnos y ver tenemos una consola de juegos donde junto a un televisor donde los chicos van imitando movimientos bueno hay juegos de baile que los chicos tienen que hacer movimientos para trabajar esquema corporal las partes del cuerpo hay de deportes relacionados al deporte donde tienen que hacer bueno atletismo o ping pong es una consola de juego bastante moderna donde bueno se refleja el chico tiene que hacer el movimiento para que el jugador de la máquina vaya avanzando en los distintos niveles después cuenta con bueno luces luces grises luces negras luces de colores sonido envolvente para trabajar lo que es sonido de animales de río o cualquier otro tipo de contenido que se quiera trabajar hay un burbujero para trabajar con los más chicos es una sala pensada teniendo en cuenta que nosotros tenemos alumnos de 45 días de vida que asisten al servicio de atención temprana hasta los 23-24 años de edad o sea que es una sala que va a atender a todas las edades y a todas las necesidades que los chicos requieran entonces esto se debe a que bueno que se tiene que identificar primero que estímulos se requiere el chico porque a veces no todos los estímulos son productivos entonces una vez que se identificó eso el maestro puede ir a la sala y trabajar ese estímulo en las paredes hay paredes con texturas para trabajar la parte de disminuidos visuales o del servicio de ciego estaba el burbujero para más chicos hay peloteros con luces donde bueno los peloteros son en algunos casos piletas inflables chiquitas para que los chicos no tengan material que le pueda producir alguna latimadura después hay bueno juegos en las paredes telas la ambientación para que puedan hay un sillón de relajación para algunos chicos de algunos servicios nuestros que lo puedan utilizar y bueno hay juegos didácticos de mesa entonces con todo lo que tenemos ya pudimos armar toda una sala que es bastante interesante bastante linda y hemos visto en los alumnos estos días bastante interés y hay espejos deformantes para trabajar lo que es esquema corporal y las transformaciones que puede sufrir nuestro cuerpo digamos es una sala apuntada a todo lo que es lo educativo y a mejorar la calidad educativa y a que se puedan descubrir nuevos espacios de aprendizaje que son más significativos y espacios de aprendizaje más dinámicos a través de juegos y de estímulos bastante interesantes así que estamos contentos se hizo una inauguración formal donde se invitó a la gente que colaboró en el proyecto y bueno y ahora en la semana de la discapacidad que es del 4 al 7 de diciembre el día 3 de diciembre es el día internacional de las personas con discapacidad nosotros vamos a hacer actividades en la semana del 4 al 7 donde bueno ahí también vamos a mostrar y vamos a terminar con un espectáculo que también te vamos a hacer la invitación donde los chicos van a poder mostrar danza la parte cultural y los trabajos realizados durante el año en los distintos talleres y bueno y en ese marco de esa semana también queremos ir mostrando la sala a las otras instituciones para que podamos empezar a coordinar trabajos y bueno y conocimiento en conjunto bueno excelente noticia importante el logro para la escuela especial bueno para ir cerrando la entrevista agradecerle Héctor desearle lo mejor muchas gracias habrá que recobrar fuerzas y comenzar con la reconstrucción del invernadero si si seguramente bueno ya hablamos un poco y después cuando tengamos que volver con los alumnos volveremos a reconstruir otra vez y a sembrar y a poner ganas y esfuerzos para que tengamos otra vez plantas del invernadero y por ahí a la sociedad que me está escuchando o los vecinos del colegio que cuando vean así parejas o chicos que ingresan hay que llamar a la policía así es así que bueno bueno agradecerle lo mejor para ustedes muchas gracias bueno Ramón gracias por estos minutos sabemos que tienen una intensa agenda de trabajo preguntarte qué matrícula de alumnos de asistentes cuenta la escuela especial número 5 y nosotros tenemos planes individuales 168 alumnos como matrículas inscriptos de los cuales hay un alto porcentaje alrededor de 98 chicos que son matrículas compartidas con otras instituciones esto quiere decir que son chicos que están integrados o incluidos en los distintos niveles y escuelas en casi en todas las escuelas de la ciudad de Zapala o sea nosotros hace un par de años que venimos empezamos a integrar y a incluir chicos en el nivel secundario medio ya estamos en nivel inicial en nivel primario en nivel medio y la modalidad de adulto también en los distintos nucleamientos o escuelas de adultos o sea que hemos ampliado muchísimo lo que es la integración que es un servicio bastante amplio que tiene la escuela y en sede tenemos una matrícula de alrededor de 58 o 60 alumnos que también vienen difieren en cuanto a la permanencia que son chicos la mayoría son chicos que asisten jornada completa ingresan a las 8 y 30 de la mañana se retiran a las 17 horas y ellos desayunan almuerzan y meriendan en la institución pero hay algunos que varían hay días que puede haber un poco más de matrícula otro día menos porque bueno dependen los días que asisten según la organización de cada servicio pero alrededor de 60 alumnos están en nuestra institución y otro tanto en integración o inclusión entendemos perfectamente bueno gracias el deseo de una buena jornada para ustedes bueno gracias hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias.